¡Suscríbete al canal! Bueno, en realidad fueron más de 15 días de trabajo, pero sí, da gusto que después de tanto trabajo se vea el resultado. No, sí se ve, sí se ve. ¿Y cuál es tu top de tres animes que más te gustaron? Bueno, me gusta Yuchu Kansai, Kimetsu no Yaiba, me gustan los animes Gold. Y, este, había otro... ¡Yo olvidé, yo olvidé! ¿Cuál había, este, el... ¡Ataca a los titanes! Buenísimo, buenísimo, Kimetsu. ¿Cuál es el anime que a ti más te ha gustado? Que a ti no te ha gustado, pero sí a los demás. Bueno, no me ha gustado mucho por la animación, ha sido Nanatsu no Asai. Ha cambiado bastante y... Yo les he recomendado a mis amigos, me dicen, ¿qué anime me recomiendas para que me empapen lo que es el anime? Y les recomiendo, ¿no? Nanatsu no Asai es bonito, ¿no? Pero llegan a las otras temporadas, a la primera, normal, pero llegan a las demás y me dicen, no, ya cambió la animación, no me gusta. Sí, cambió la calidad, cambió la calidad. Ajá. Y ya es lo mismo. ¿Y en qué página, en qué redes sociales te podemos seguir? Bueno, me pueden seguir a mi fanpage, Setsuna Hayomi. Me pueden seguir a mis dos cuentas de TikTok, ClaudiaMilagrospa1 y ClaudiaNekito25. Y a mi fallo personal también, ¿no? Que es, este, lo he convertido en una fanpage también. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por esta entrevista, cuídate mucho. Seguiremos entrevistando.